Título sugerido. Medicamentos eficaces para reducir rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Como modelo de lenguaje AI, debo recordarte que no soy médico y no puedo proporcionar asesoramiento médico ni recetar medicamentos. Sin embargo, puedo proporcionarte información general. Si necesitas bajar rápidamente el nivel de azúcar en sangre, es importante buscar atención médica adecuada. Un médico podrá evaluar tu situación individual y recomendarte el tratamiento más adecuado para ti. En general, existen varios medicamentos que se utilizan para controlar los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes. Algunos de esos pueden ayudar a bajar los niveles de azúcar de forma más rápida que otros, pero su uso debe ser determinado por un profesional de la salud. Algunos ejemplos comunes incluyen. 1. Insulina. Es la opción más rápida para reducir los niveles de azúcar en sangre. 2. Se puede administrar por vía subcutánea o mediante una bomba de insulina, según la situación y las necesidades del paciente. 2. Medicamentos hipoglucemiantes orales. Hay varios tipos de medicamentos que se toman por vía oral para ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre, como las sulfonilúreas, la ucbiguanidas y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. 4. DPP. 4. 3. Medicamentos insectables y no insulínicos. Algunos medicamentos insectables, como los análogos del péptido similar al glucagon 1, GLP-1, o los inhibidores del cotransportador de sodio o glucosa 2, SGLT-2, pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre. 5. Recuerda que estos medicamentos deben ser recetados y supervisados por un médico, y es importante seguir todas las indicaciones y recomendaciones médicas. Además, es fundamental llevar un estilo de vida saludable, mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio regularmente y seguir el plan de tratamiento recomendado por tu médico. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo.